Ya, oye, vamos a mi tema, ¿les parece? Vamos. Chiquillos, los trucos de magia, pero fallidos. En serio. Incluso pueden, pueden hacerse de verdad. Siendo que se viene Criss Angel. Exacto. Todavía no viene Criss Angel, ¿verdad? Muy bien, ok. Vamos a ir entonces. Es que yo vendí un riñón para ir, ¿ah? Vendí un riñón para comprarme una entrada de Criss Angel. Sí, oye, caro, sí. Claro, hueón. Ok, vamos a ir por David Blaine. ¿Lo conocen, chiquillos? Sí, el hueón. Él es el que partió con esto. Exacto, encantador, ¿no es cierto? Guapo por lo demás. Hacer actos o shows bien osados también, ¿ah? Muy osados, que no pasan y les han perdido. Tanto, muy bien, amigo mío. Porque tanto así, que en lo último sufrí un percance que de verdad estuvo a punto de perder la vida. Ya llamó la atención de los medios de comunicación y ahí está. Creí que había muerto el fallido. Truco que casi asesina al mago David Blaine. Y esto pasó, chiquillos, delante de 15.000 personas en Las Vegas, ¿no es cierto? En el escenario maravilloso que hemos visto muchos artistas también de distintas categorías y otras índoles. Que se transmitió además por cadena televisiva. Y esto consta, ¿sabes qué? No, lo quiero explicar. Quiero que lo veamos. Ah, lo mente, lo mente. Y sobre eso quiero ir explicándoles un poco para traducirles qué es lo que va pasando aquí. Video de David Blaine y su percance, mira. Buena idea. Ok, yo les voy a explicarlo entonces. ¿Qué es David Blaine? Yo les voy a explicarlo. El protagonista, él es. El protagonista de esto también, además de él, es un rifle. Él está probando el rifle, cómo la bala atraviesa una botella de espumante. Y entonces lo que él quiere hacer es atrapar la bala con sus dientes. Ah, pero qué fácil. Pero para eso, él, nadie, ninguno de sus, la gente de su producción atrevió a apretar el rifle. Por lo tanto, él tiene un hilo y él dijo, ok, yo lo voy a hacer, voy a calcular con un espejo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner un protector bucal metálico con un pequeño escudo antibalas. Y la bala debería de entrar en el agujero blanco que ven. Ya, pero en realidad aquí no hay un truco, hay una habilidad que no resulta en algo. ¿Realmente lo hace? Mira, no sé, está acá a gala. No me preocupes, lo vamos a ver a continuación. Él está calculando, está midiendo, por favor. No pierdan nada. Chicos, chicos, entra la bala. Efectivamente, mira, cámara lenta. Entra la bala a su boca, es más, es tan preciso que le da con el punto, con el circular blanco. El problema, el problema no fue la bala finalmente, sino este escudo metálico le entró a la garganza y eso es que casi le genera la muerte, ni siquiera fue la bala. Exacto. Tanto, tanto, él se empieza a tocar en todos lados. Entiéndose que esto está transmitido por una cadena televisiva delante de 15.000 personas hasta que finalmente él, luego un par de minutos, levanta la mano y dice Chicos, estoy bien. Esto está recién comenceando. Este es el primer video de David Blaine, pero aquí vienen muchísimos videos más. Ahí está. ¡Excelente! Ya vamos a seguir, pero antes algo muy importante es no tener que ser nuestro querido Chico Pérez. Mira, es que en realidad ni siquiera es un truco, es una habilidad. Oye, y esto... Si no te resulta, cagaste. Esto, decirles, además, no estaba antes de decirles que esto es de hace poquito. Esto es un video súper reciente, uno de los últimos videos, uno de los últimos shows también puestos en escena. Lo que ustedes vieron a continuación, lo que lo vieron vivo, 15.000 personas, fue de verdad tan impactante que él pensó que había muerto. Ese microsegundo en que lo sabe morirán. Exacto. Es un segundo en donde... No sabía, no sabía si pasaste a otra dimensión, no sé. Le costó un poco explicar lo que él dice, que rápidamente sintió un dolor, un zumbido en el oído, y de hecho, en un minuto se empezó a tocar en todos lados para ver si estaba realmente vivo. Si estaba incompleto. Sí, pero es increíble. ¿Cómo puede aguantar la fuerza de la bala con los dientes? Bueno, es por eso que yo les comentaba que tuvo una protección dental bucal y en el centro un escudo de metal en donde se supone que iba a colchonar el impacto de la bala. El tema es que la fuerza de la bala, esto atrasó un poquito, retrasó, digo... La bala, la distancia que estaba. Estaba muy cerca. Exacto. A mí esto ya lo había hecho antes. Mira, yo... Pero la vez pasada no le resultó. Se murió la primera vez que lo hizo. Yo he visto recibir disparos en la boca, pero nunca así. Como es mago... Yuli, respondiendo a tu pregunta, sí, lo había hecho. Y la verdad que siempre hubo muchas complicaciones, sin embargo, él se quiso arriesgar. Como también en la televisión polaca, un mago que también se quiso arriesgar. El tema es que no solamente él hizo de sus habilidades, de él el protagonista en sus videos y en sus shows, sino que también ocupó la presencia y la participación de una conductora polaca de televisión. Fue muy irresponsable porque aquí no funcionó, chiquillos. Pongamos atención. A ver, ahí le está explicando. Esto es una barra de madera, digo, por dentro, en el centro, hay un clavo grande y lo esconde en las bolsas. Lo va a revolver y él tiene que aplastar la bolsa. Y entonces adivinar en dónde no está el clavo para no hacerle daño. ¿Qué pasa, Livaldo? Oye, ya de verlo yo no hubiera pescado el huevo. Ya, ahí él partió, la chuntó. Pero ahora le dice, dale tú a la conductora del programa. Bueno, esto fue en vivo. Ella de verdad se retorce del dolor. Se retorce del dolor. En un minuto se agacha, no aguanta la mano. Oye, pero que ella lo hace sin dudar. Exacto. Agua, agua, agua. No, 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 no. Espérate, y llegó un saludo. No, no, se fue a Blanco, se fue a Blanco. ¿Y qué, Ibe? ¿Le tuvo algún tipo de problema con la justicia? Me imagino que hiciera hablar. Bueno, mira, buena pregunta porque saber la continuación de qué es lo que pasa después de esto es importante. Primero mencionarles que esto es un video del 2016, pasó hace muy poquito tiempo. Y ella, posterior a este video, a lo que pasó en su programa de televisión, ella salió aclarando que ella era muy amiga del mago, en malas intenciones, por supuesto, que no habían en ningún caso. Y que ella se encontraba bien, que no pasó a mayores, gracias a Dios, a la, a la energía, como usted lo quiera llamar. Pero sí, la verdad que ella se encuentra bien. Oye, igual de verdad. Pero él sigue trabajando, él sigue trabajando después de esto. Ahora fue una ferretería el mago. Yo creo que le debe costar. Sí, sí. Oye, igual no puede tomar nunca más agua ya con esa mano porque se le... Claro. No, ya, pues... Tiene un estigma. Oye, chiquillos, ¿continuemos? ¿No está bueno? Está bueno, me gustó. Está bueno, pero me tiene nerviosos. Me sigo abriendo. ¿Dónde va y llama? Ya se te... Ya, ok, bueno. Gracias. Maestro, todo esto muy bien, ¿eh? En el 2009, una escapista llamada Crystal Johnson, dentro de una cámara de agua, las típicas, ¿no es cierto? En donde uno se empieza... Que es como un acuario. Exacto, que es como un acuario, esta era de tortugas, fíjate. Y la empiezan a encadenar, lo típico que es como para llamar un poquito más la atención de que no puede escapar, ¿no es cierto? Además de resistir... Tiene un cierto tiempo para salir. Exacto. Ella era profesional en el tema, era un oficio que yo lo hacía durante muchos años. Esto fue el 2009. Sin embargo, luego de tres minutos, ella se desespera y queda la embarrada, chiquillos. Veámoslo, quiero que ustedes de verdad después opinen y me digan qué les parece. A ver. A lo más gole. Tal cual. Ya. Ahí está entonces. Vamos. Ella entra. Vémosle nomás, le dicen, le cierran la tapa. Corre el tiempo. Ella está, como yo les mencionaba recién, con cadenas. Ah, pero ya le queda poquito ahí. Exacto. Ya esto es un poquito que se adelantó, ya editamos un poquito el video para que no pasara tanto tiempo. Ahí lleva alrededor de tres minutos sumergidas. ¿Tres? Sí. Ahí está, no es cierto. Y en un minuto dado, ella se empieza a desesperar tanto que se desmaya. Obvio. Se desmaya dentro de este acuario. Bueno, la producción, no es cierto, su equipo, su estado. Y no es nada. La sala, inmediatamente, ahí faltaron con el mago y los tipos con la hacha, a veces han roto el viro, lo que hacía todo el agua. O sea, que lento, que lenta el rescate. Y la sacan desmayada. Sí. Ya sé cuando están los niños viendo esto, así como, ay, mamá, ¿qué pasó a la tía? No, no, si casa tía está bien. Bueno, bueno, pero les quiero decir que igual, ella, más allá de que pasara esto, sobrevivió, y no solo eso, del 2009 hasta la fecha, ella sigue haciendo el mismo rumbo. Pero yo, pues fíjate que solo se moró dos años en poder decir las vocales de nuevo. Ah, no sé. Ya va en la M. Va en la M. Bueno, por lo menos aquí no pone en riesgo nadie más que ella misma. Ya, oye, chiquillos, vamos con el último video. Este es un poquito más divertido, por así decirlo. Sí, porque ya, por lo menos, que eran un poquito ya. En el típico programa británico de talento, sale un mago en compañía de un patito. Un patito como protagonista del show. Pero el patito se portó mal, fíjate, y embarró absolutamente todo. Veámoslo. Bueno, lo que tiene que hacer es como teletransportar el patito de donde está hacia otro lugar extremo. El jurado, la verdad, que está espantado, en ningún caso le ha gustado. Entonces, desde el lugar en donde lo puso, tiene que transportarlo a la jaula, que está en el otro extremo. Y mire qué va a pasar. ¿La música? Sí. ¿Halo? Y se supone debería haber llegado a la jaula del otro extremo. Y él va a ver. Pero el patito... No, se movió a nadie. No, y no, solo no se movió, el patito se fue. Se fue caminando. Y al otro lado, ¿quién está? Había un segundo pato. ¡Toma! Oye, pero perdón, a lo mejor explotaba patos. A lo mejor un explorador de patos. Le damos los golpados. O sea, se lo... Se lo ponieron a él. Era mejor el fallo. ¿Sí? ¿Lo duplicó? ¿Lo duplicó? Pero es que era científico, maestro. ¿Lo podías duplicar? Yo creo que nadie lo entendió. Pero no ha sido. Me encantó, me encantó. Ya chiquillo, eso sería lo viejo. Muy bien, maestro.